La palabra justa creo para esto es que estamos abandonados en este momento. Estamos abandonados totalmente. Y esto no es para hacer política. Esto es para que solucionen el problema, o por lo menos venga alguien. No importa del partido político, que venga alguien y nos explique. Y yo creo que nos están mintiendo. Mi profesión va aparejada a esto, va paralelo a lo que es la electricidad. Entonces yo sé que nos están mintiendo. Y vienen cualquier cantidad de argumentos, que dentro de una hora, que a las 4 de la tarde, que mañana, que pasado. Entonces nos sentimos muy mal. Me siento con 50 años de vivir acá cerquita, me siento abandonado. Que venga alguien y diga, señores, esto dentro de un día, dentro de 10 días, dentro de un año se va a solucionar. Que nos digan la verdad. Entonces nos sentamos en la silla y esperamos que pase la carroza. Un fracaso rotundo del gobierno municipal, que además es un gobierno que responde y que es la misma línea del gobierno nacional y del gobierno provincial de Vidal y de Macri. Porque la realidad es que, bueno, del mejor equipo de los últimos años, obviamente no queda nada, digamos. Pero es el gobierno que sostuvo los tarifazos amparados en la falta de inversión y que eso iba a traer una mejora de la inversión. La realidad es que ahora Garro sale a decir que le van a pedir a Edelab, indefectiblemente, que diga dónde va a invertir y qué es lo que pasó. Bueno, se lo tendrían que haber preguntado antes, la previsión debería haber sido antes, la inversión debería haber sido antes. Sabemos que la falla es por falta de mantenimiento. Cuénteme, después de que se cortó la luz, ¿qué hizo con las cosas que tenía en la heladera? Empezar a usar lo que más podía y después lo otro, lo que se fue, se fue. Pescado, todo eso no sirve más. Las cremas que tenía en la heladera, encima habíamos hecho un pedido en el Nini. ¿Y para qué? ¿Para qué? No me sirvió de nada. Mi hijo me dice, vamos a comprar el hielo. Pero, ¿dónde meto el hielo? En la heladera, no, porque se chorrea todo. No, no, no me sirvió nada, es impresionante. Ahora están repartiendo las nuevas facturas de luz. ¿Usted se acuerda cuánto fue la última vez que pagó? Dos mil cuatrocientos, algo así. Justo a un compañero le vino ayer la luz, así que ahora venimos todos a bañarnos, los que podemos llegar. Y nada, haciendo bromas sobre el tema. A ver si nos vamos a bañar todos juntos o poniéndole onda. Pero la verdad es que yo estoy sin agua hace dos días. Y tengo un papá grande, enfermo, con bastón. Ahora vine a comprar una linterna, porque las velas se agotaron acá, no hay velas. No hay pilas, tampoco. Así que ahora me voy a ir hasta algún barrio a ver si consigo pilas, no sé. Llamo a Edelab y no nos pueden decir fecha, ni día, ni hora, de que nos vayan a poner un generador. Pusieron uno en el barrio, pero bueno, no alcanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!